Bienvenidos a todos a la novena clase de este curso de robótica con arduino de manera básica en el cual nos vamos a adentrar ahora hacia el manejo de sensores el día de hoy vamos a trabajar con el sensor de movimiento PIR sin más, comencemos los sensores básicamente son dispositivos capaces de detectar magnitudes físicas o químicas y transformarlas en variables eléctricas para que nosotros podamos trabajar con ellas dentro de los sensores en el mundo Maker y para poder trabajar con los microcontroladores existen diferentes tipos los primeros son los sensores digitales entre los cuales nosotros vamos a conocer al sensor PIR el sensor ultrasonico, el sensor Touch, el sensor de HT y el sensor de sonido no son algunos de los sensores que funcionan solo como digitales tenemos los sensores analógicos los cuales serían el LDR que es también catalogado como un sensor de luz el LM35 que es un sensor de temperatura pero analógico el sensor ultravioleta y el sensor de agua o nivel de agua y entre los sensores análogo digital tenemos a los sensores de la familia MQ el YL69, el BMP280 entre algunos de los que vamos a mencionar en la parte derecha esta imagen este primero por ejemplo es un sensor de corriente es un sensor que nos permite determinar cuánta corriente está pasando por todo nuestro circuito se conectan los cables a través de estos dos pines y de acá sale el pin hacia un digital en Arduino y te va detectando la cantidad de corriente de consumo este otro de su derecha es un sensor MQ2 los sensores MQ2 son sensores de gases los cuales te determinan un gas específico dependiendo al tipo de modelo el MQ2 por ejemplo te detecta humo, butano y también te detecta GLP después tenemos acá a la derecha estos dos, este primero que en sí es más que todo un actuador y pues sí aparte de ese actuador es básicamente un buzzer que igual lo vamos a ver a lo largo del módulo cuando entremos al manejo de actuadores y el de acá abajo es un sensor de sonido ¿por qué lo puse este otro actuador? porque por lo general muchas veces confunden al sensor de sonido que es este con este otro ¿no? por esa razón para que puedan ver la diferencia entre los dos después tenemos acá este otro de la izquierda el cual es un módulo relay los módulos relay me sirven para poder encender por ejemplo en este caso focos o amplificar la corriente para poder trabajar ya con ventiladores o con componentes que van trabajando a razón de 12 voltios por ejemplo ¿no? este que está aquí abajo a la izquierda es un sensor ultravioleta y este sensor ultravioleta es uno de los más precisos que existe en el mercado este de la derecha al lado del V es el sensor touch este sensor touch por ejemplo lo tienen todos los celulares por eso es que ustedes cuando presionan en un lugar determinado automáticamente activan una función el sensor touch es un sensor digital ¿qué cómo funciona? que si tú lo presionas manda un 1 y si dejas de presionarlo manda un 0 este otro de la derecha es un sensor de movimiento PIR el cual nosotros lo vamos a utilizar el día de hoy y de la misma forma es un sensor digital llénanos hacia este otro extremo el que está acá a la izquierda es un sensor de línea es un sensor óptico de línea que está dentro del grupo de los sensores análogo digital es decir que puede funcionar tanto como analógico como digital se encarga de detectar la línea oscura y la línea blanca y no solo trabaja sobre ese tipo de aspectos por ejemplo como trabaja razón de IR lo que se encarga de hacer es ver en base a la reflectancia qué valor va a percibir y lo bueno de estos sensores análogo digitales es que vienen con un potenciómetro por ejemplo esto que está acá es un pequeño potenciómetro que está soldado directamente al módulo para poder nosotros aumentar su sensibilidad o si quieren bajar ese valor pueden irlo reduciendo después tenemos nosotros acá este otro que es un NY70 y este NY70 hace lo mismo que este sensor de línea la única diferencia es que esto está directamente en el integrado y acá ya está empaquetado en un módulo estos otros dos son leds infrarrojos que básicamente se encargan de pasar el dato entre uno y el otro generar una señal y a la derecha tenemos a este de acá que es un sensor de flama es decir que se encarga de detectar el fuego es un sensor digital cosa de que si detecta el fuego te va a mandar un 1 si no detecta nada te va a mandar un 0 acá abajo tenemos al sensor analógico LM35 que sirve para medir la temperatura del ambiente y también puede funcionar para trabajar con la temperatura corporal a su lado tenemos un acelerómetro este es un acelerómetro y giroscopio que te permite indicar la posición en las coordenadas X, Y y Z el siguiente es un sensor DHT11 que es una de las formas por ejemplo tal como está en la imagen en la cual la venden también existe el mismo sensor pero ya enmarcada dentro de un pequeño módulo a la derecha tenemos este otro que es un sensor ultrasonico que se encarga de detectar obstáculos en una distancia determinada es también conocido como sensor de proximidad otro sensor que es el sensor de reflectancia y a diferencia del sensor ultrasonico igual te puede detectar un obstáculo pero el rango de medición es mucho más pequeño al que alcanza a lo máximo de 5 milímetros este otro a la derecha es un sensor HAL y acá el último que lo vemos en la imagen es el sensor EYL69 y también conocido como FC28 este sensor es un sensor de humedad a suelos este tipo de sensor ustedes por ejemplo pueden conectarlo directamente a la tierra mientras está la tierra húmeda o mojada y no va a pasar nada con el sensor y va a poder seguir funcionando en su momento ya lo vamos a ir viendo y es aplicado más que todo en el manejo de invernaderos y huertos inteligentes otro de los sensores que tenemos dentro de los análogos con el que vamos a trabajar es el BMP280 el cual es un sensor barométrico que se encarga de detectar la altitud y también puede detectar la temperatura en un rango mucho más próximo del ambiente ahora vamos a trabajar con el sensor de movimiento PIR qué es este sensor eso es lo que vamos a aprender el día de hoy el sensor de movimiento PIR por sus siglas en inglés Passive Infrared lo que se encarga de hacer es detectar la radiación infrarroja a través del ambiente y envía un valor al Arduino es conocido igual con este modelo HCSR501 y se llama infrarrojo pasivo por el hecho de que no nos daña cuando le hacemos el uso de este cómo funciona es un sensor digital que cuando detecta uno es decir cuando detecta la presencia va a enviar hacia Arduino uno y cuando no detecte nada enviará constantemente cero aparte de esta placa base cuenta con un lente Fresnel que es este de acá arribita está encapsulado el cual está elaborado de polietileno y te permite que pueda llegar la radiación hacia el centro de la placa por ejemplo la detección del sensor está acá en el centro es hacia ahí donde van a llegar los valores pero ¿por qué es esta forma? para que a través de este umbral de cualquier posición pueda dirigirse hacia el centro que es donde va a captar el sensor del valor por esa razón tiene dicha forma y el ángulo de inclinación sobre el cual trabaja el sensor de movimiento PIR es de 110 grados ahora dentro del mercado por ejemplo existen dos tipos los que vienen así como está acá en la imagen de placa verde y los de placa azul y son los que vamos a ver a continuación en que se diferencian estas son algunas de las características que tiene dicho sensor el alcance de dicho sensor es de 3 metros a 7 metros regulable ¿a qué se refiere con regulable? que ustedes pueden medir y cambiar el alcance de manera manual dependiendo al tipo de proyecto que vayan a elaborar trabaja con un voltaje de 5 voltios y puede soportar hasta 12 voltios incluso puede soportar hasta 3 a 3.3 voltios a través de su datasheet nos indica que trabaja solo a razón de 5 yo lo probé a razón de 3.3 y el funcionamiento es el mismo no hay errores de lecturas y sigue funcionando normal ¿no? su ángulo de curvatura es de 273 grados y el consumo de corriente es a razón de 50 microamperios ¿no? es relativamente bajo puede trabajar en una temperatura de operación a razón de menos 15 grados centígrados hasta 70 grados como tal y esta última característica que es la más importante ¿no? cuando nosotros conectamos el sensor y lo programamos tenemos que esperar un minuto para que se llegue a estabilizar en ese minuto que se estabiliza el sensor puede que haga unas dos o tres lecturas erróneas donde nos mande un 1 al arduino o un 0 después de ese minuto calibrado va a empezar a funcionar correctamente y yendo a la parte de atrás del sensor es decir yendo a la parte de acá abajo estamos viendo esta otra parte ahora tenemos los pines este primero es el GND fuera del GND al medio siempre está la señal siempre está la señal que este va a ir conectado a un pin digital y a la izquierda tenemos el BCC o bueno el 5B ¿no? que va a ir conectado hacia los 5B del arduino ¿qué pasaría? por ejemplo hay algunos tipos de módulos cuando los venden que acá no está escrito como el caso de este para que ustedes puedan verlo si es que en algún momento cambias este pinout es de la siguiente forma este encapsulado que está acá pueden sacarlo y si lo sacan el encapsulado acá les va a aparecer escrito cada uno de los valores por eso les decía a la izquierda porque dado esto la vuelta de aquí va este sería el 5B o el positivo señal negativo ¿cuál es la diferencia entre el que tiene la placa verde y el que viene con la placa azul? es en esta parte el sensor con placa verde tiene este pequeño jumper que está conectado en el disparo repetitivo ¿a qué se refiere con eso? que si ustedes lo tienen de esta forma así por defecto constantemente va a recibir la información y va a generar una lectura pero en cambio si este jumper ustedes lo pusieran entre estos dos solo va a generar un disparo único es decir como si solo lo hubieran programado en el setup y funcionaría una sola vez y no da más esa es la diferencia con el otro el otro no tiene este jumper por defecto viene de fábrica directamente con la configuración de disparo repetitivo que básicamente es para lo que lo necesitamos y fuera de eso acá tenemos dos potenciómetros estos dos potenciómetros lo que se encargan de hacer son dos cosas ajusta el tiempo de medición y el otro ajusta la sensibilidad yéndonos un poco más a las características del potenciómetro viéndolo ya de frente lo que se encarga de hacer este primero de la izquierda es lo siguiente puede incrementar el tiempo el mínimo por defecto está en el mínimo que es de tres segundos es decir después de que detecta una señal en esa señal se queda a razón de unos tres segundos y luego después de eso recién vuelve a generar una señal ¿qué pasaría si ustedes quieren que que el tiempo tarde es decir que tarde en llegar en llegar las respuestas hacia el sensor pueden ir modificando a través de este con un desarmador el potenciómetro moviéndolo hacia la derecha y van a incrementar el tiempo en cuanto a la distancia es de esta otra forma por defecto de fábrica viene a razón de tres metros si ustedes quieren ampliarlo tienen que moverlo ahora este otro potenciómetro hacia la izquierda si lo mueven hacia la izquierda van a poder ampliar hasta siete metros estos potenciómetros como tal tienen rotación continua por ende no va a llegar a generar un valor límite ni un valor máximo entonces pueden ir cambiando de acuerdo a lo que requieran pero por lo general yo lo he trabajado siempre por defecto y me fue muy efectivo no ha sido necesidad no he tenido la necesidad de tener que variarlo esto porque se supone que vas a detectar una presencia cercana y no que esté tan lejos como tal entonces como recomendación para saberlo está bien para que funcionan los potenciómetros que tiene el el sensor pero como recomendación no es necesario hacerle una configuración extra entonces vamos a pasar a hacer este primer circuito en el cual vamos a emplear el manejo de este sensor y lo que se va a encargar es solo encender y apagar un LED cuando detecte un movimiento el LED se enciende y si no va a detectar nada el LED se va a apagar es lo único que tenemos que desarrollar ahora fíjense cuál es la diferencia entre el armado de manera física y el armado en Tinkercat en el caso de manera del que está de manera física la señal está en el medio en el caso de Tinkercat es de esta otra forma la señal está en la parte de arriba y al medio está el positivo y en la parte de abajo está el negativo esa es la diferencia entre los dos y es lo que tienen que verificar bien al hacer el armado como ustedes pueden darse cuenta cuando trabajan a través de un simulador simplemente se acercan hacia el pin de conexión y ahí por lo general siempre les da el valor si no les aparece con el nombre de señal les aparece como IN o como IN si es entrada o AUT si es salida más que todo entonces lo que tenemos que hacer es encender este LED vamos a generar el este el sensor es decir si va a detectar el movimiento se va a encender de lo contrario se va a apagar y luego vamos a pasar a este segundo ejercicio para ustedes me vengo acá a Arduino y lo primero que vamos a hacer es declarar variables entonces tengo al sensor PIR que está conectado en el pin número 5 si no me equivoco no, está conectado en el pin número 3 y el LED verde que está en el 6 entonces el LED verde lo tenemos al 6 y aparte fuera de lo que va a detectar el sensor necesitamos un lugar donde se vaya a almacenar estos valores entonces ese lugar se va a llamar lectura pasamos al setup y en el setup generamos un pin mode ¿no? para indicar el comportamiento de cada pin específico entonces en este caso el PIR y eso ténganlo bien en cuenta todo sensor siempre va a ser de entrada y luego voy a generar sobre el LED una respuesta ¿no? entonces aquí el LED sería de salida listo me voy al loop y en el loop lo que voy a hacer es lo siguiente simplemente llamo a la lectura y como es un sensor digital hace un digital read ¿de qué? del sensor PIR o del PIR que sería el PIN número 3 que es donde está conectado el sensor ¿no? y luego valido si esa lectura es igual igual a 1 se enciende el LED y de lo contrario se va a apagar y aquí les doy el tip de la clase apenas estamos iniciando y es lo siguiente cuando nosotros trabajamos con los if y en su condicional solo tenemos una sola línea pueden obviar estas llaves pueden obviarlas eso funciona solo si tienen una línea para la ejecución tanto en el if y en el else si digamos acá yo tuviera dos líneas vamos a poner esto acá y no está con las llaves simplemente cuando sea else va a ejecutar esto y este va a ejecutar constantemente fuera de ese else entonces solo funciona esto cuando solo tienen una línea de ejecución sea en el if o en el else pueden obviar ahí las las llaves como tal y lo que habíamos aprendido en clases anteriores podemos poner directamente acá lectura y esa sería la solución ahora que es lo que vemos en cuanto a este código es familiar a algo que ya habíamos avanzado ¿a qué? exactamente es el mismo código entonces por esa razón entramos nosotros al manejo primero de leds y de pulsadores y potenciómetros porque a través de estos mismos códigos la mayoría de los sensores funcionan de manera similar y poco a poco se van a ir dando cuenta conforme vayamos avanzando entonces que hemos descubierto que el mismo código del pulsador funciona para el sensor PIR entonces voy a copiar yo esto acá solo he hecho vamos a copiar todo esto me lo voy a llevar a Tinkercat y en este caso solo estamos trabajando con este led de acá entonces lo voy a agrandar un poco voy a inicializar y cuando yo lo inicializo esto es lo que pasa miren este es el ángulo de inclinación del sensor PIR entonces en este umbral es en el cual va a trabajar si ahora yo voy a presionar en este botoncito va a detectar ven al marcarse estos dos valores acá al marcarse esas dos esferas se está indicando que está detectando una señal y si está detectando que hace enciende el led verde que tenemos acá si no detecta nada se tiene que apagar entonces ahorita vamos a verificarlo y ya se encendió y ya se apagó entonces que pasaría por ejemplo en este caso si no está en el umbral específico se va a volver a apagar enseguida son a razón de unos tres segundos que va a permanecer encendido en lo que busca el valor y ya se apagó entonces voy a volver a encenderlo lo vuelto a poner en el umbral otra vez encendido va a esperar el tiempo determinado en lo que va a generar el valor y se va apagar y es así de sencillo como funciona el sensor de movimiento lo que hemos hecho entonces es esto hemos determinado variables y constantes constantes para el PIR y el LED verde y la lectura una variable porque va a cambiar los valores PIR como entrada el LED como salida y en esa lectura estoy almacenando todo tipo de lectura que va a tener el PIR como es un sensor digital solo valeré 1 y 0 y va a verificar es decir si ha habido movimiento 1 entonces ha habido movimiento si no se enciende el no se apaga el y acá por ejemplo el código ya está optimizado con el vamos a ver ya el manejo del PIR pero con dos LEDs y haciéndolo un poco más visual cuando detecte el movimiento y cuando no lo detecte entonces el ejemplo me dice lo siguiente hay que encender y apagar dos LEDs con el sensor PIR al iniciar el programa el LED verde se encuentra encendido es decir ustedes apenas ponen iniciar la simulación o apenas lo han subido su programa este rojo se va a encender y el LED verde se va a apagar y cuando deje de detectar nuevamente va a volver a su estado inicial voy a mostrarles el ejemplo acá está por ejemplo sin movimientos genera el movimiento se apagó el verde se encendió el rojo como sé que se está generando el movimiento por estas circunferencias que tenemos en color rojo que les había mencionado funcionando entonces lo saqué se prendió el verde luego el rojo lo vuelto al umbral o bueno dentro del rango de medición se enciende el rojo y cuando no vaya a detectar nuevamente se va a apagar el rojo y se va a encender el verde vamos a pasar entonces a la solución ahora del ejercicio acá aumento para el siguiente LED que estaría en el 5 el a través del pin mod y acá tendría que aumentar las llaves porque ahora hay más de un dato es decir más de un proceso entonces si detecto el movimiento el LED rojo se enciende el LED verde se apaga de lo contrario si no detecta nada verde se enciende rojo se apaga solución del ejercicio lo paso acá a Tinker lo inicializo entonces ahorita por ejemplo apenas inicializa el verde está encendido vamos a detectar el movimiento detectó el rojo se encendió y el verde se apaga mientras está dentro del rango entonces va a esperar el tiempo determinado y ya están esa era la solución entonces acá por ejemplo ya ha terminado su umbral ya no está detectando como pueden ver acá no tenemos nada presionado el verde se encendió genera el movimiento el rojo se enciende el verde se apaga y por ejemplo es así como funcionan varias de las casas que han debido ver que ya vienen incorporadas con sensor de movimiento cosa que la se enciende la luz pero que es lo interesante de esto en el caso de este tipo de sensores que ya ustedes si ustedes lo quieren generar de manera un poco más industrial es que este pin donde está la entrada de datos fuera de conectarlo al pin número 3 ustedes pueden hacer un paralelo para que se encienda la luz y tiene un pequeño circuito integrado para que ustedes puedan activarlo y funcione también como un LDR es decir que cuando sea oscuro cuando empiece a ser cuando sea de noche o a partir de las 6 7 de la tarde que recién el mecanismo del sensor actúe eso ya se lo puede realizar a través de la programación y acá utilizando una una fotorresistencia que viene integrada junto con el módulo entonces este fue el ejercicio da solución lo que les decía hemos aumentado un segundo LED como salida y simplemente hemos validado si era igual a 1 se enciende el rojo se apaga el verde de lo contrario se enciende el verde y se apaga el rojo ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio para ustedes y este ejercicio ya viene integrado con lo avanzado a la anterior clase que es el monitor serial tienen que encender los dos LEDs a través del PIR y al iniciar el programa en base al ejercicio anterior apenas inicializa el programa el LED verde se queda encendido y el rojo apagado si el sensor detecta un movimiento el LED rojo se enciende y apaga tres veces seguidas a razón de medio segundo como si estuviera generando una alarma entonces por eso se va a prender y apagar tres veces a razón de 500 milisegundos y tiene que imprimir aquí en el monitor intruso y el verde igual se apaga de lo contrario si no detecta el movimiento el verde nuevamente se enciende y constantemente aquí en el monitor tiene que ir imprimiendo sin novedad entonces como sería lo voy a poner acá funcionamiento no está detectando nada sin novedad muevo la perilla está empezando a detectar intruso no detecta nada muevo la perilla se enciende y apaga tres veces intruso y vuelve a empezar sin novedad sin novedad sin novedad detecta intruso y ven por ejemplo cuando ustedes ya le van dando un mayor valor o una mayor complejidad se hace más preciso en el manejo y ya no se queda en un solo estado entonces vamos a la obra cinco minutos para que lleguen a esa solución ¿cómo sería la solución? indica que tiene que encenderse el led rojo y apagarse tres veces seguidas entonces la opción más fácil de hacer esto es utilizando un for tiene que imprimir sin novedad e intruso entonces vuelvo acá como va a hacer impresiones activo mi monitor serial a 9600 va audio genera la lectura y acá es donde aumenta ¿no? entonces con hacer esta instrucción va a encenderlo tres veces ¿no? opción 1 poner i igual a 0 hasta que sea i menor a 3 opción 2 que sería esta otra ¿no? opción 3 que sería esta tercera igual va a imprimir solo tres veces ¿no? cualquiera de esas tres funciona se enciende y apaga se enciende y apaga en el tiempo que decía de 500 milisegundos y luego por último imprime ¿no? y lo vamos a imprimir esto acá arriba se apaga y en lo que está encendiendo y apagando ya ha hecho su impresión ¿por qué hago la impresión antes del antes del encendido del LED? porque si lo pongo aquí al final se va a encender después de tres se va va a mandar el mensaje después de tres segundos y la idea es que sea en paralelo o lo más cercano posible a ello ¿no? entonces ya está aquí el intruso de lo contrario se apaga el LED se enciende y la siguiente impresión esa era la respuesta correcta voy a copiarlo acá en Tinkercat y lo voy a inicializar entonces ahorita no está detectando nada entonces está imprimiendo sin novedad va a detectar ya detectó me imprime el rojo intruso deja de detectar otra vez sin novedad va a volver a detectar intruso ahora por ejemplo ¿por qué da aquí de manera repetida de manera fugaz es decir da una respuesta rápida ¿se acuerdan que les decía que va a estar a razón de unos tres segundos en ese estado? entonces en esos tres segundos estoy utilizando el LED para que pase esos tres segundos y otra vez vuelva a generar los valores entonces así funcionaría esa era la solución correcta acá tenemos por ejemplo ya la solución bueno ya plasmada de otra manera donde estoy empezando de uno hasta menor o igual a tres se enciende y apaga se enciende y apaga de lo contrario imprime sin novedad acá lo que hemos puesto del intruso esto es para ustedes ¿qué es lo que tienen que hacer? vamos a trabajar con un pulsador que funcione de tipo switch el funcionamiento del pulsador de tipo switch es decir que después de que presione ya ha terminado de presionar recién va a empezar a funcionar todo es decir este pulsador va a ser como un interruptor que cuando yo lo presione no presione nada este sensor va a detectar va a seguir detectando pero no va a mostrar nada no se van a encender los LEDs ni nada es decir lo primero que va a hacer los LEDs están así apagados presiono este pulsador presiono el pulsador y una vez que presione va a imprimir el mensaje sistema de alarma encendido enciende el sistema de alarma una vez que lo enciende este sensor ya va a estar habilitado para poder enviar datos hacia Arduino si detecta entonces el rojo se enciende ¿no? y este rojo se va a encender a razón de cuarto segundo se enciende y apaga se enciende y apaga igual que el ejercicio anterior sobre ese tienen que trabajar y aumentar cosas y el verde se apaga ¿no? si no detecta nada el verde está encendido el rojo apagado y va a imprimir alerta con sus tres signos de admiración si vuelven a presionar el pulsador por el monitor serie va a imprimir sistema apagado entonces vamos a ver el funcionamiento acá está ¿ven? sistema apagado no ha presionado para nada el pulsador entonces está apagado enciende el pulsador y me va a imprimir sistema de alarma encendido se ha encendido el verde no ha detectado movimiento aún estoy yendo ahora a detectar el movimiento ya detectó el movimiento y nos va a empezar a generar alerta ¿ven? y se enciende cinco veces y se apaga ¿no? y otra vez todo estable vas a volver a seleccionar y se va a encender presionas el pulsador sistema de alarma apagado y por más que yo esté moviendo ¿ven? lo bloquea todo el sistema y ya no da nada ¿no? por más que esté recibiendo las lecturas sigue apareciendo sistema apagado entonces este switch es el que se encarga de prenderlo todo el sistema y apagarlo y cuando lo prenda va a imprimir un mensaje apagándolo ¿ok? manos a la obra pasamos a la solución acá lo que tenemos que hacer básicamente es volver hacia el manejo del pulsador como si fuera un switch decían ¿no? como si fuera un interruptor entonces primero tengo que aumentar el manejo de un pulsador ¿no? es decir tengo el PIR ya está bien tengo los dos LEDs y tengo el pulsador que estaría en el 4 tengo la lectura y tengo un estado anterior que empieza en 0 y tengo una salida que va a empezar en 0 una vez que tengo todo esto voy a pasar acá al setup a aumentar el pulsador todo lo demás está bien no necesito modificar nada más en el setup y acá en el loop hago lo siguiente acá me faltaría uno para almacenar el valor del pulsador ¿no? entonces lo podemos llamar estado y preguntamos primero eso ¿no? el estado va a ser igual al digital del pulsador ¿no? y la condición es la siguiente es un if combinado ¿no? o un if compuesto entonces acá yo pongo que estado sea igual a 1 y el estado anterior tiene que ser igual a 0 si esto es así la salida va a ser igual a 1 menos salida y el estado anterior va a tomar el valor de estado una vez que tengo todo esto ya está haciendo la validación paso a lo siguiente if si la salida es igual a 1 si es igual a 1 va a ejecutar todo esto si la salida es igual a 1 entonces va a generar la lectura y si esa lectura es igual a 1 entonces lo apaga y acá va a imprimir el primer valor que era alerta y ahora tengo que generarlo estos 5 veces a razón de cuarto segundo 250 ya está ya genera esa lectura por el se apaga y acá que imprima todo estable ya está ya terminamos con este else y lo último me decía que si no está presionado tiene que volver a presionar sistema apagado entonces por el else del if de más arriba sistema apagado vuelvo al if de más arriba ya este otro una vez que ingresa si la salida es igual a 1 una vez que has presionado la primera vez tendría que imprimir ingresado entonces acá sería sistema de alarma encendido a ver vamos a revisarlo hasta ahí y me faltaría aquí el pulsador ¿no? ya está me falta cerrar acá me falta cerrar uno más ¿no? cierra la salida y por ese cerrado del if ahora sí ya está y acá está miren sistema apagado por ejemplo yo voy a hacer esto voy a seleccionar los movimientos y miren está moviéndose está detectando el sensor de movimiento pero aquí no pasa nada porque no he presionado para nada el pulsador vamos a encender el sistema presiono el pulsador sistema encendido sistema de alarma encendido todo estable ahora si genera el movimiento lo voy a poner un poquito más acá para que se pueda ver se apaga y enciende este cinco veces tres, cuatro, cinco y otra vez ¿no? todo estable y voy a volver a presionarlo para apagarlo sistema apagado ¿no? ahora sí por ejemplo ahora ¿qué falta? miren lo he apagado y se ha quedado en el último estado entonces hay que volver a apagarlo entonces aquí va a estar apagado ambos les tienen que apagarse igual aquí está imprimiendo todo estable sistema encendido y ya está ahora sí lo enciendo que detecte quiero que lo muestre esto del LED y lo voy a apagar apagado y otra vez se apagan los dos LEDs ¿no? se puede optimizar un poco más el programa por ejemplo que ya lo imprima sistema de alarma encendido constantemente ¿no? a ver tenemos inicializado el sensor PIR dos LEDs un pulsador el estado este estado se va a encargar de almacenar las entradas que va a recibir a través del pulsador y este estado anterior va a encargarse de regular el valor de este estado luego tenemos una salida que va a empezar a cero y a través de esta salida me va a permitir generar el switch como tal ¿no? y esta otra lectura lo que hace es almacenar los valores que detecta el sensor acá en el setup tengo el PIR tengo el pulsador tengo el LED B tengo el LED rojo PIR y pulsador entradas digitales los dos LEDs salidas digitales y el monitor serial para mostrar datos entonces ¿qué es lo primero que he hecho? en estado acá estoy almacenando el valor del pulsador está almacenando el valor del pulsador y aquí estoy preguntando si este estado es igual a 1 es decir si el pulsador está presionado y su estado anterior es igual a 0 recién va a entrar a este IF y va a poner en salida el valor de 1 menos salida salida por primera vez vale 0 entonces si yo he presionado una sola vez 1 menos 0 va a ser igual a salida y este valor es 1 entonces ahora salida vale 1 ¿ok? hasta ahí entonces una vez que se ha presionado la salida es igual a 1 y en un serial print va a inicializar el sistema sistema de alarma encendido después lo siguiente verifica aquí el estado anterior todo el tiempo va a tomar el valor del estado entonces si aquí he presionado estado vale 1 entonces el estado anterior ya no va a valer 0 valdría 1 si ahora va a valer 1 la siguiente vez que itere ya no va a ingresar aquí porque esto dice que estado anterior es igual a 0 ¿no? entonces y aquí estamos diciendo que ahora vale 1 si vale 1 y acá me pide 0 entonces ya no entra el if porque el if que decía a través de una compuesta si tenemos a i ambos tienen que ser verdad ¿no? si una de las dos no cumple como es este el caso simplemente ya no va a entrar acá entonces continúo y va a verificar salida es igual a 1 vamos a verificar ¿es igual a 1? por lo que hemos presionado sí entonces si es igual a 1 muy bien tienes acceso al sistema y la lectura va a ser igual al digital read del sensor PIR ahí recién va a empezar a almacenar a almacenar la lectura los valores del PIR si salida no fuera igual a 1 por más que el sensor PIR esté funcionando nunca se va a almacenar en la lectura es como que estuviera toda esta parte bloqueada ¿no? entonces una vez que almacena el valor va a preguntar ¿lectura es igual a 1? es decir ¿ha detectado un movimiento? sí si ha detectado el LED verde se apaga y va a imprimir una alerta ¿no? si se ha apagado el verde imprime la alerta va a encender el LED rojo 4 veces si esto luego lo llevamos a un sistema de alarma obviamente esto luego lo vamos a hacer con un buzzer y a través del buzzer o también conocido como zumbador vamos a hacer que sí suene entonces va a sonar 4 veces va a generar un pitido ¿no? entonces eso es lo que estamos haciendo acá termina eso sale del IF si la lectura no es igual a 1 es decir si no ha detectado el movimiento por ELSE nuevamente el verde se enciende ¿por qué ya no apago el rojo? porque aquí arriba ya lo estoy apagando entonces no es necesario que lo vuelva a apagar recuerden lo que les decía en clases anteriores si algo está apagado ¿pueden volver a apagarlo? no es ilógico porque ya está en ese estado entonces por esa razón estamos obviándolo aquí abajo y si no ha detectado movimiento imprime todo estable listo se sale de la salida de que sea salida igual a 1 si la salida no es igual a 1 entonces ¿qué es lo que va a hacer? por ELSE lo va a apagar el sistema es decir lo voy a volver yo a presionar acá estoy volviendo a presionar el pulsador por segunda vez entonces si presiona el pulsador por segunda vez este valor ya no va a ser igual a 1 va a ser salida 1 menos la salida ¿la salida cuánto vale? 1 1 menos 1 el nuevo valor de salida va a ser 0 entonces si es 0 el sistema se apaga y el LED se apaga y ya no funciona se bloquea el sistema eso es lo que hemos hecho acá entonces ese es el código y se los voy a dejar con estos comentarios solo para para que se puedan guiar pero en las diapositivas lo voy a poner tal cual solo códigos y comentarios entonces esto si se los voy a dejar así para el repositorio la diferencia acá es que él se ha encargado de ya utilizar variables booleanas la variable booleana si está en false significa 0 y si está en true significa 1 es decir si es falso va a ser 0 si es verdad es 1 entonces ha inicializado los LEDs está utilizando las variables edo edo botón y el botón anterior y baja acá sigue teniendo lo mismo y la primera vez apenas está inicializando imprime sistema apagado y genera en el estado del botón anterior va a almacenar el valor del botón y el botón es decir donde lo que vas a enviar si va a enviar 1 o 0 una vez que genera eso aquí está generando el anidado si botón es igual a 1 y este otro botón es distinto al valor anterior que básicamente sería lo mismo que tenemos aquí con esta salida solo que está optimizándolo en esta línea y simplemente está haciendo una validación a través de un NOT para verificar el cambio y luego aquí hace una condicional si activo es igual a true si es verdadero el sistema se apaga si es falso el sistema se enciende y luego acaba a cambiar este valor va a cambiar constantemente mientras se cumpla esta condición que es lo mismo que tenemos se está cambiando la condición solo que nosotros estamos trabajando con salida menos 1 él está trabajando con el 0 y el 1 por ejemplo cuando ustedes trabajan con variables booleanas va a variar entre esas dos entre 0 y 1 o mejor dicho entre true y false entre verdad y falsedad solo entre esas dos va a cambiar en cambio en el de nosotros nosotros estamos haciendo que con el otro código cuando estemos manejando digitales igual varía solo entre 1 y 0 le estamos cambiando el rango pero a través de números y este otro es a través de validaciones nada más luego acá vuelve a pregunta sobre ese estado si este estado entonces ahora es true va a leer el PIR en estado ok lee el PIR y luego la sentencia es la misma que tenemos en el anterior código entonces va a apagar el verde genera la alerta lo enciende 5 veces en el tiempo asignado y por else lo enciende el verde y lo apaga como el rojo está apagado no es necesario que lo apague el rojo y en el segundo el simplemente lo apaga el verde simplemente su validación lo hizo acá para el sistema encendido y sistema apagado yo le hice la validación aquí abajo en este else como les decía cualquiera de las dos les va a funcionar ustedes siéntanse cómodos de ver con cual les parece más entendible en base a lo que están avanzando si ya van mejorando igual su lógica de programación pueden ir optimizando más los programas entonces así es como funciona voy a integrarlo la solución entre esta diapositiva y esta otra como los ejercicios anteriores o como las presentaciones anteriores y todo va a estar en el repositorio dentro de hora y media todo lo que hemos avanzado solo faltaría el aspecto de los videos entonces sin más nos vemos la siguiente clase chau